¿Cuáles son las ganas de jugar aquí? 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 No, bueno, hasta que no se cierre yo estoy pendiente. Yo por mí prefiero que no se vaya nadie, prefiero que se queden todos, pero sé que hay futbolistas de un nivel alto y que están muy pretendidos. Así que no sé qué pasará. Yo deseo que no se mueva nadie. No sé, yo prefiero, ya te digo, no, no, por el momento está esperando su oportunidad y lógicamente es uno de los futbolistas pretendidos y no sé qué pasará, pero yo espero que se queden. Me gustaría.